El tema de espectáculo, ¿no? Eso debe dejar buenos dividendos. Bueno, te explico. Hasta hace poco, nosotros, hasta este año, digamos, hacía varios años que nosotros llegaba el frío y los bailes se hacían en comercio. Teníamos un acuerdo con Sánchez y Recalde, que son los promotores de esta zona, de hacer baile en el verano, más que todos nosotros, ¿viste? Pero este año ha habido un problema en el Club Comercio. Bueno, hasta esta semana pasada, que no lo habilitaban, así que tuvimos la suerte, gracias a Dios que Recalde se vino acá y nos dio los bailes a nosotros. Así que hace todos tres meses para atrás que tenemos buenos recursos que nos quedaban por los bailes. ¿Qué es lo próximo que va a hacer esta comisión? ¿Qué tiene planeado? Bueno, esta comisión, a partir de, digo, este miércoles, es la primera reunión que hacemos todo el grupo para organizarla. Tengo la suerte de que me acompañan varios ex, incluso el ex presidente Calamante, que se fue el otro día, él sigue ocupando un puesto en la lista de esta comisión porque le gusta trabajar con nosotros, así que, y más con la experiencia que ya ha asumido, estando de presidente, nos sirve un montón. Lo primero que tenemos que hacer, que hace ya cuatro años que estamos medio fuera del círculo de la parte contable, en este aspecto, no tenemos a dónde depositar la plata, porque la cuenta que teníamos se cerró hace como seis, siete años, en otras presidencias, y no se abrió más. Y hay que estar al día, vos sabés bien, ahora en la AFI, en un montón de cosas que te requieren, ¿viste? Así que estamos a pleno. Yo, para hacer esta asamblea, ocupé los servicios de un contador, de un abogado, que nos hicieron toda la asamblea completa, y ellos están trabajando en estos momentos para dejar toda la papelería lista en personería jurídica, para que nos faciliten volver a recuperar todas esas claves que yo te digo de AFI, CUILA, etcétera, etcétera, para poder tener la cuenta en el Banco Nación, la tenemos nosotros. ¿Está previsto o pensado, por lo menos, el tema del mejoramiento de la cancha, riego, iluminación, algo de eso? Bueno, efectivamente, te comento, el problema que tenemos en la cancha es uno solo, el agua. La gente no se ha dado cuenta, no se da cuenta, yo soy nacido a la orilla del río, te comento, ahora el río nuestro es una mínima seca, trae poca agua, cuando hay agua, nos dan agua para poder llegar a la cancha. La cancha necesita agua para poder hacer la sembradilla. ¿Qué es lo que necesitamos? Urgente es una perforación. Hay varios que están enfocados en eso. También se ha incorporado a este grupo como pro tesorero el señor Ariel Silva, que más o menos lo ubicará, es comerciante, que está en la avenida San Martín. Y bueno, él con un grupo más de la subcomisión de fútbol, se han puesto en campaña, van a hacer como cuatro canchas sintéticas, con pastos sintéticos, en la parte de, digamos, este, en la cancha, que ya van a comenzar dentro de unos días, van a hacer eso para poder conseguir, digamos, recaudación en el verano, trabajar a pleno en el verano. Ya están poniendo algunos reflectores para poder encarar el tema de una perforación que nos sale más de 10 millones de pesos.